¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y hoy estoy aquí en Malibú, en California, en la primera prueba de manejo del Ford Mustang. 2018, esta es la sexta generación del clásico pony car americano. Esta generación debutó en el 2013 como modelo 2014 y aunque todavía esta no se llama una séptima generación, es una actualización de las más extensas que ha hecho Ford para el Mustang en toda su historia. Este auto, como todos saben, debutó en 1962 como un concept car basado en la plataforma del Ford Falcon y oficialmente en 1964. Así que uno de los autos más famosos, más icónicos, más destacados que tiene Ford en su historia. Y bueno, hemos venido aquí a California para probar esta nueva generación. Este modelo en particular que estamos manejando es el GT y tiene el motor V8 de 5 litros que tiene 460 caballos de fuerza y 420 libras de torsión por pie lineal. Y está equipado prácticamente con todas las opciones posibles. Este es el de la transmisión manual de 6 cambios, el de la transmisión automática que es opcional es de 10 cambios, una tecnología totalmente nueva que lo hace no solamente más potente, más eficiente, sino que le da mejor desempeño cuando se está conduciendo en cualquier condición, ya sea en carretera normal, en las calles o en pista. Tiene modos de manejo diferentes, por supuesto, el normal, el Sport, el Sport Plus y el Track. En el Track en el cual pista se le quitan todos los controles de seguridad. Así que vamos a salir aquí a manejar un poco por los cañones de Malibú. Vamos a ver cómo se comporta, sobre todo este que está equipado con la nueva tecnología MagnaRide. Los amortiguadores que tienen un sistema que va ajustando la dureza y la flexibilidad de los amortiguadores en cuestión de milisegundos. Aquí vamos con el Ford Mustang GT 2018. Bueno, aquí estamos experimentando este Ford Mustang GT 2018 con la gran potencia de este motor. y no solamente la potencia, sino una gran respuesta en la dirección, en el frenado, en la amortiguación, como dije, que es mimétricamente ajustada en cada segundo. Y aquí lo estamos comprobando en esta carretera con tantas curvas tan cerradas que no tiene prácticamente margen de error. El auto realmente se comporta de una manera extraordinaria. La aceleración es impresionante. Las cifras oficiales le dan 0 a 60 en menos de 4 segundos. Y aquí en esta pequeña prueba de manejo hemos ido a más de 60 millas por hora en segunda velocidad del A6 del que tiene esta transmisión manual. Así que realmente impresionante el Ford Mustang GT 2018. Bueno, este Mustang GT que terminamos de manejar ahora tiene un precio base de $39,095 dólares. Pero con las opciones que ya mencioné, incluyendo el paquete de alto desempeño, el precio total es de $52,265 dólares. Ya se sube a un nivel en el que empieza a compararse con otros autos también de alta gama y de alto desempeño deportivo. De todas maneras, un excelente auto este Ford Mustang GT 2018. Esta es la otra versión del Ford Mustang 2018, el que tiene el motor EcoBoost de 3 litros, 310 caballos de fuerza y 350 libras de torsión por pie lineal. Y obviamente es una sensación diferente de manejo. Este por ejemplo no tiene los frenos Brembo. Y otra vez la dirección es muy precisa, la aceleración también responde inmediatamente a donde uno quiere llevar el auto. Aunque es mucha la diferencia entre los caballos de fuerza. Realmente se disfruta mucho manejar este también. Obviamente tampoco tiene el sonido del motor B8. Y aunque ahora la mayoría de los autos deportivos modernos tienen el sonido artificialmente creado, o por lo menos mejorado. Todavía suena como un auto deportivo. Al igual que el modelo con el motor B8, este tiene los diferentes modos de manejo que van desde el normal. El drag strip para la prueba de 0 a 60 millas por hora de aceleración. Sport, Sport Plus. Y también el que se llama MyFord, que es uno que puede personalizar según como uno refiere a cada una de las respuestas de la aceleración, la dirección, la suspensión. Y en este caso con la transmisión automática la respuesta de los cambios. En el modo Sport Plus el panel de instrumentos cambia, aprovechando la tecnología digital y realmente da unas gráficas que son impresionantes y muy vistosas. Bueno, vamos a terminar la prueba de manejo aquí con el Ford Mustang, con el motor EcoBoost. Y realmente tengo que decir que se disfruta lo mismo con las dos versiones. Obviamente hay diferencias, pero la ingeniería que se ha puesto en estos dos autos es realmente de la más alta calidad. Y los resultados se disfrutan mucho. Sobre todo aquí en esta carretera pública, que tiene un nombre muy apropiado para este tipo de pruebas. Este se llama Látigo Road, Látigo Canyon Road, así que aquí vamos con el látigo sobre el Ford Mustang 2018. Látigo Road, Látigo Road, así que aquí vamos con el stop Web eventuality o bienvenido para este tipo de pruebas. Látigozó, así que acá va. Látigozó, así que ahí vamos con los ceritos más khóales. Látigozó, así como el motor profundoerapeutas encoluela. Látigozó, así que aquí vemos todo el código de las ciudades. Látigozó, así que aquí vas a buscar nuestras características. Así que aquí vamos con él.